Un vals a Buenos Aires, ciudad querida, mi bohemia en tus calles Se hizo poesía, un vals a Buenos Aires, guitarra vía, revivile seis sueños A Echeverría, para ese Buenos Aires, gigante y ciego Que en cada canillita guarda un carril Los tiempos de la abuela ya no son Eso del mireñaque y el mantón Ya nadie va del brazo por el sol en esas calles viejas Ni se trepa la reja la canción de aquellas serenatas al balcón Falta que el organito resongó y un tango en la vereda Pero vos, que sos porteño y soñador Cantale a Buenos Aires, corazón Un valscito tierro y remolón Para lo que le queda Barcelona Las seis de la mañana Me pregunto cómo estará Buenos Aires cuando llegue el invierno Con un solcito niño jugando a la rayuela por las calles del centro Y en la plaza de mayo Los abuelos de pan Harán migas de tiempo para tirar de acachos Subida a las palomas Con sus manos cansadas y sonriendo en silencio Y los domingos Ah, mansos domingos del mate y la factura Con las tardes lamiendo los verdes de Palermo Con los goles de Boca, de River, qué sé yo De cualquiera Y aquellos barriletes que enloquecen el cielo Y los lunes Con bufandas de abuela de punto arroz y puento Marchan los borriones camino de la escuela Contando unas monedas para dos caramelos Tendrá el ir y venir febril de los obreros En trenes suburbanos La crónica, el termo Aquel ronco se lustre llenando los andenes El vende vallanitas El cafetero El cielo Y aquellos titulares Cuántos hombres que han muerto Cómo estará corriente cuando baje despacio por ella mi recuerdo Entre dos tazas lánguidas, asombradas, pálidas Ver de nuevo los rantes de la viola y el verso Que mi vieja me espere como siempre a las cinco Haciéndose la tonta y con un ojo abierto Como cuando yo venía de caminar mis sueños Borracho de palabras Borracho de silencios Y María Paula tal vez Haya aprendido a decir Papá Te extraño En el idioma de sus ojos pequeños Y tus manos Amor volando por las cosas Donde yo aprendí todo lo puro y todo lo bueno Por las noches calladas Mi nombre y una lágrima Aprestarán un rezo Yo sé cómo estará Siempre habrá domingo con mamá María Paula Y sé que bajaré del brazo por corrientes Con mis amigos rantes de la viola y el verso Y al final Llegaré a la plaza de mayo A tirarle a los pájaros La amiga de mi tiempo Los tiempos del abuelo ya no son Eso del miriñate y el balto Ya nadie va del brazo por el sol En esas calles viejas Ni se trepa la reja la canción De aquellas serenatas a un balcón Falta que el organito Resondón Y un tango en la veré Pero vos que sos porteño y soñador Cantale a Buenos Aires corazón Un balsecito tierno y remolón Para lo que le queda ¡Gracias!